La comunidad indígena de Reiku, reubicada en Buenos Aires de Punta Arenas, tiene todo listo para celebrar su festividad cultural más importante del año, el Juego de los Diablitos, una tradición ancestral que rememora las luchas que enfrentaron sus antepasados ante los procesos de conquista hace más de 500 años. Esta práctica ancestral, que en el 2024 se desarrollará desde este 25 y el 28 de enero en diferentes puntos de dicha comunidad, es una de las ceremonias indígenas más antiguas de Costa Rica. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del País desde el 2017. La manifestación involucra a una serie de actores que participan de manera secuencial, iniciando en esta oportunidad este jueves 25 de enero a la medianoche, con la llamada Nascencia de los Diablitos. La ceremonia concluye el domingo 28 de enero en horas de la tarde-noche. La Nascencia de los Diablitos en Currey, Jimba 2024 coincidirá de manera natural con la luna llena, algo que suma expectativas y genera una gran emoción entre los pobladores indígenas de la comunidad, ya que desde tiempos antiguos la energía de los astros ha desempeñado un papel fundamental en la realización de ceremonias, rituales y eventos de gratitud a las deidales, según informó la organización. La actividad cultural es libre, gratuita y abierta a todo el público. La comunidad no posee servicios de hospedaje, por lo que invitan a los visitantes a tomar en cuenta este detalle y reservar hoteles y cabinas cercanos, ubicados a 25 minutos en carro de Rey Currey. Durante las actividades se recomienda vestir ropa ligera, zapatos cómodos, utilizar bloqueador solar repelente, agua embotellada para hidratarse y comunicarse con los organizadores para obtener facilidades. La comunidad indígena de Currey Jimba se ubica en la zona sur de Costa Rica, en el cantón de Buenos Aires, a 220 kilómetros al sur de San José. Su acceso es muy sencillo, ya que se ubica a orillas de la Interamericana Sur, entre Palmar Norte y Buenos Aires. Se cuenta con servicios de buses que salen desde el gran área metropolitana y pasan por Currey cada dos horas. Si se viaja desde la capital, el público puede llegar por la carretera que pasa por el Cero de la Muerte, Pérez y León, Buenos Aires, Currey Jimba, o también por la costanera llegando hasta Palmar Norte y siguiendo hacia Currey.